Yo voy a dar la vuelta porque por ahí no veo futura Se puso adelante, no? Era demasiado amigo con uno que estaba con Leon Le iba a recuperar y no se corría de pelota No se corren la mierda de espuno, vale? Defensores eliminados, victoria para los atacantes Ahora me voy a ir a jugar con el micrófono Ahora me voy a ir a jugar con el micrófono ¿Qué mierda?